La frase que dijo Stingo cuando partió la convención, que a mí me caló hondo y por eso es que yo creo que nos ciframos mucho en él. Él dijo, nosotros somos mayoría y esto lo vamos a hacer nosotros. Sin ustedes, ¿cuál es el sector que lleva años defendiendo a las minorías? El sector de izquierda, ellos han levantado las banderas de las minorías. Primera vez que son mayoría y pasan por encima, entonces se cae el discurso. Estas son caluguitas, René Stingo estaba repartiendo volantes, casa a casa, lo tiró y el perro, ¿se han dado cuenta cuando el perro siente como que alguien en medio se le tiene encima? Oye, Stingo sale todos los días en este programa, fíjate, día por medio, día por medio. Sería bueno que viniera. El fetiche, el fetiche. Para que no tengamos que estar bajándole las cuñas de internet, que venga a debatir como corresponde, y a defender el texto que redactó, si el texto es malo. Oye, la obsesión, a eso me refiero. Mira cómo salta, mira cómo saltan al tiro, la obsesión con el Stingo. Aquí la música la pongo yo, decía el convencional Stingo en los primeros capítulos, y claramente la puso. La obsesión con el Stingo. A ver, quiero que metamos un poquito en el tema de Daniel Stingo. ¿Qué pasa con Daniel Stingo? Que cada vez que aparece se generan estos debates, Pancho Regomottería. Mira aquí, lo primero que tenemos que rescatar es que esa vecina tenía un perro muy bien entrenado, muy bien educado, eso es muy bueno, a los perros siempre hay que cuidarlo. Yo prefiero ver al convencional de Daniel Stingo en la calle tirando panfletos, y esto es un consejo para los amigos de la prueba, escóndanlo. Escóndanlo, que haga que no salga más la voz de los que sobran, que no siga más en matinales, que no siga hablando, porque claro, ves que habla, déjala grande. Entonces, es importante que los convencionales debatan, pero debatan con altura de mira. Y por lo general Daniel Stingo suele salirse de madre, se termina agarrando con las personas que le preguntan por qué es importante proteger la propiedad privada. Sus actos de campaña terminan con violencias, con desmanes, con increpaciones entre las personas que están asistiendo. Tenemos un convencional que cuando se instaló en la convención decía que él iba a colocar la música y vaya que la puso porque trajo una orquesta completa. El mismo convencional que después decía que la platita ya no es suya, sino un sistema de previsión social, la platita ya no es suya. Cabro, escóndanlo. No sé yo. Qué lindo, qué lindo, perdón, qué lindo estar en democracia, qué lindo estar en democracia para no tener que esconder a nadie. Qué lindo estar, qué bien estar en democracia en Chile hoy para que esos llamados a esconder gente no tengan ninguna cabida. Lo digo muy sencillamente porque en Chile hubo tiempos oscuros en que personas que no podían, como Daniel Stingo hoy, no podían expresar su opinión o como nosotros mismos. La política del futuro con René Naranjo. Es importante valorar la democracia. Y que Stingo reparta volante o haga lo que quiera, a mí me tiene sin cuidado. Ahora, la lógica es esconder a los exconstituyentes, ¿cierto? Porque han venido haciendo declaraciones desafortunadas, entonces le han pedido, por favor, submarineses, igual que mucha clase política, submarineses. Hay una frase que dijo Stingo cuando partió la convención, que a mí me calondo y por eso es que yo creo que nos ciframos mucho en él. Él dijo, nosotros somos mayoría y esto lo vamos a hacer nosotros. Sin ustedes, ¿tasa cuña existe o la inventé yo? ¿Cuál es el sector que lleva años defendiendo a las minorías? El sector de izquierda. Ellos han levantado las banderas de las minorías. Primera vez que son mayoría y pasan por encima, entonces se cae el discurso. Hay que entender que si hay una minoría, también tiene que respetar y también tiene que estar plasmada por mucho que no me guste. Si esta constitución la estuvieran haciendo los republicanos, yo estaría allá. Porque Chile no es republicano, somos muchos. Tienen que haber una parte de todo y como se llegaron la constitución para la casa, nos obligaron a ponernos acá. Oye, sí, a mí me gusta.